En Tonalá, tras un operativo se llevó a cabo la detención de un presunto ladrón de motos, luego que la policía municipal identificara una unidad denunciada como robada, siendo llevado el presunto culpable a los separos de esta corporación policiaca. Sobre la vía Wix-Tlatapachula, un camión cargado con cajas de leche Nestlé, terminó volcando a la altura de la curva del diablo, y según Curiosos fue por la falta de precaución de parte del conductor, mismo que salió ileso, aunque su carga fue saqueada por varias personas. Un vehículo de pasajeros de la ruta Tonalá-Túxtla sufrió un aparatoso accidente a la altura de la primera caseta de cuota que se encuentra en la salida de la capital chiapaneca, y presuntamente el incidente fue ocasionado por un descuido del taxista, quien golpeó a un mototaxi. Durante la entrega de nombramientos a docentes de nuevo ingreso y directivos 2021, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, destacó que estas designaciones se hacen de forma democrática sin tráfico de influencias y conforme a la ley, que reconoce mérito, antigüedad, capacidad y preparación académica. Pues el deseo es que Chiapas cuente con maestras y maestros con verdadera vocación y disposición de hacer frente al desafío más importante de las personas, que es la educación.